Morir antes de ti es mi deseo, me encierras tú a mí, es lo que quiero, ya burlé, ya burlé. Hija del alma, imagen fortida, cuando espero dejar de esperar, desde seguir a pie no puedo parar, hija del alma desaparecida. Dentro de mí sucede tu caída, en las entrañas reside en mi lamento, ya no soy más que un adentro, hija del alma, hija herida. Ya burlé, ya burlé, mi trágica declaración, tu amor, mi creación. Chiquito, suena mi cantación por ti, mi niña, esta oración. Hija del alma, desaparecida, vuelve a mí, caja querida. Saltando más de con polla salgura, ven y cura, 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 cura. Ya burlé, ya burlé, metro cuarenta y ocho de estatura, mis pupilas atesoran tu altura. Salta tu madre, hija cangura, ven y cura, 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 cura. La piel no sufre, de ella estaría en el recuerdo, ven y cura, si aún sigues feliz, yo soy tu madre, infeliz, te quiero ver, me siento desvanecer. Ya burlé, ya burlé, morir antes de ti, es mi deseo, me entierras tú a mí, es lo que quiero. Ya burlé, ya burlé, ya burlé, ya burlé. Ya burlé, ya burlé, ya burlé.